Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perro Madre mía, compañeros, esta vez, mira, 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 lo apunté aquí, ¿os acordáis que me lo apunté aquí en un posi? Eleveado y tengo una muy buena noticia y una un poquito mala Lo vamos a ver ahora, me dejo de tonterías así que... Let's go, vámonos Vamos a continuar, como veis, aquí y aquí tenemos a Garchomp Y aquí fue yo cuando, cuando yo Que por cierto, no sé si os dais cuenta, pero ahora está empatado con Luchi de nivel Ha sido bastante fácil subirle de nivel, la verdad, ha sido facilísimo Fue evolucionar y dijo, voy a ver, voy a ver lo que tiene ahora de habilidad Vais a ver ¿Estáis preparados? Energía pura, un Garchomp Energía pura, un maldito Garchomp Potencia los ataques físicos Os dais cuenta Que si tuviera un ataque de tipo dragón o tierra Terremoto o yo que sé Garra dragón mismo, me da igual cualquiera Un ataque de su tipo Se carga cualquiera Lastimosamente Los ataques que tiene No dan para eso Tiene fogonazo, chispa, aquaro y autodestrucción También os digo, una autodestrucción Al doble de ataque de lo que tiene Mamen Si se quiere pegar Hace una roja bar, pero tremendo El único ataque físico que tiene es Chispa Chispa es el único ataque que tiene físico Pero Pero Diréis, hombre, pues enséñale alguna MT No hay ninguna MT que le pueda venir bien realmente Excepto Perforador era que lo podía aprender Pero No lo ve Es que no No es el caso O sea, no hay ninguno que pueda Aprender Y ahí Mi gran problema Colmillo indio A lo mejor puede aprender colmillo indio No lo he comprobado No lo puede Es que no puede aprender Casi nada Puño fuego puede No No puede aprender nada Fisura Mira, fisura sí que puede Pero no va a ser el caso A lo mejor Cascada Si puede aprender cascada Cascada es un buen ataque Puede aprenderlo Podría ser Podría ser un punto Podría ser un punto Pero a lo que vamos a ir primero Es a donde estaba la niebla ¿Dónde estaba la niebla? ¿Por qué os preguntaréis? Pues por lo menos para enseñarle un ataque de su tipo Aunque no es físico Es especial Que es Cometa Draco Si no me equivoco Voy a poner Tutor de Movimiento Será Es que no me acuerdo donde estaba La mujer esta La verdad no Sé que era donde la niebla Pero os soy sincero No me acuerdo No me acuerdo De donde estaba la niebla Eh Pokémon Diamante Perla Ruta Doscientos Diez Trece Doce Ocho Nueve Diez Vale Necesito hacer trepar rocas Así que Vamos a sacar a Zague Amigos Energía pura Si de verdad consigo Todavía le queda un ataque por aprender al 55 Que en teoría Era Cometa Draco Pero Si consigo que aprenda un ataque potente físico A Garchomp no va a haber quien lo pare Os lo juro que no va a haber quien lo pare Es que ni de coña Ni de coña va a haber nadie que lo pueda parar O sea Yo no sé exactamente Pero Os lo juro que es que La ruta doscientos diez No me jodas La ruta doscientos diez No sé ni para donde es Pero no me suena Bueno No me suena que esto esté tan Tan cerca La verdad Chispa Hotchcrow Y distorsión a Vagon Ala No por tipos encima va perfecto el asunto Vale Claro es que yo aquí me salté La ruta doscientos diez Es la que va por aquí también Si no Legendario Arceus Vale lo que voy a hacer es Tirar un Mag Repel Es que bueno Si lo puede aprender Si puede aprender Cometa Draco Es un buen ataque de tipo dragón Lo malo es que es especial Ojalá hubiera sido Yo que sé cualquiera Cola dragón mismo Vale Ya empieza a ralentizarse esto a saco A ver Era Yo creo que estaba para la derecha Creo recordar Creo recordar que estaba aquí Aquí está Sí señor Hola mujer Oh eres tú de nuevo ¿Quieres que le enseñe algún Pokémon Algún Pokémon El mejor movimiento De tipo dragón que conozco? Muy bien Elige entonces el Pokémon Que quieras que lo enseñe No Tiene que confiar en mí No podré hacer nada Hasta que eso cambie No tío No O sea es por felicidad Pues tiene que subir Bueno también te digo Que es el que menos tiempo ha estado Pero En serio tío Pero ya por tantos niveles Bueno también Le he subido Veinte niveles Todavía no puedo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay sí! Un momento Un momento Un momento Sí que podemos hacer algo ¿Por qué he curado? No lo sé Sí que puedo hacer algo Y lo hay Vamos a tener Voy a tener que hacerlo Vamos a rocabelo Era Estaba aquí ¿Verdad? Vamos a darle un masaje Era una de estas casas Esta Esta aquí No Esta No un masaje Anda De acuerdo Empecemos entonces Anda relájate Muy bien Extracto veneno Me pasaré mañana Que le des un masaje Me cago en la leche Que me parió Cometa Draco Va a estar bien O sea Cometa Draco está muy bien Si no lo niego No lo niego De ninguna de las maneras Nada Pero Necesito un ataque físico potente Porque el único ataque físico Que tiene ahora mismo Es chispa Y tienes 65 65 Y Las emetes He mirado He comprado en la tienda alguna A ver si yo que sé Pero No Bozarrones es especial también Sumisión Es que tiene 80 de precisión Es una mierda Colmillo ignio No podía aprenderlo Lanzarrocas 50 de potencia Ultrapuño 40 Qué mierda es ultrapuño Golpe karate 50 Humareda Es especial Espacio raro No hace nada Tajo cruzado Tajo cruzado No aprende La fuerza aumenta Cuanto más ha fortalecido el rival Con cambios De Característica Vamos a probar Oh Lo puede aprender Vamos a quitarle Acuaro Puede ser muy interesante Sabéis por dónde voy ¿Verdad? No voy a decirlo Porque luego se chiva la gente No voy a decirlo Voy a utilizar ¿Dónde está? Estaba Los tenía ahí delante ¿Verdad? Me quedan 5 Debería a lo mejor Haber comprado alguno más Por cierto Sin querer Creo que me enfrenté A esta pava No ¿A esta pava? No No No, no, no Sí Yo esto lo pasé No, no era esta Era esta A lo mejor No, tampoco Porque por aquí También pasé yo Vale Todo esto lo hice El otro día El último combate Creo que fue contra esta Así que luché contra esa Prácticamente seguro Contra este no Ahí, eso sí me acordaba Sí, sé surfear Pero a mí lo que me gusta Es nadar Suena raro Lo sé Para nada No suena Nada raro O sea Nada Raichu sale aquí salvaje Por cierto Ahora que lo estoy viendo Sale aquí Cogonazo Aerochorro Castigo Venga Atapa por culo 1123 Es que claro Tío Necesito En serio Aprende un ataque físico De alguna de las maneras Ah, claro Espérate Le voy a enseñar Cascada Yo creo Le voy a enseñar Cascada Yo creo Cascada tiene 80 Yo creo Que va bien Y le voy a quitar Fogonazo O sea Especial no me sirve de nada Tener especial Nada Cascada Ahí está Y de todas maneras Luego se lo voy a Le tengo que quitar Cascada Y le Vea Por los pepes Le voy a enseñar Cometa Draco Cuando pueda Cuando pueda Aunque sea especial Pero claro Un estado a favor Pues es un estado a favor Las cosas Como son Vamos allá Garchomp Es la crema O sea Garchomp Tiene que ser Por cierto Tengo azague todavía Voy a necesitar Tres parrocas Por lo menos Ahora sí Para pillar ese objeto Hay que pillar Todo lo que veamos Necesito MTs Pero como Vamos Como Es que Imagínate Que me dan La MT de terremoto Tío Y se lo puedo enseñar Te lo advierto Mortal Puedo ver el futuro Es que Como me den Terremoto O yo que sé Cola Dragón No sé Dios Sentencia Tengo como Tengo la tabla Draco No sé Sentencia creo que es especial Ya no me acuerdo Castigo Hasta luego Criticón Crobat Crobat Voy a seguir No Mierda No quería hacerle eso Criticón Madre mía Que se lo carga Todo a base de críticos Ya no sé Ni lo que me va a sacar Clefeyball Clefeyball A ver Cascada Cuando le quita Uy Uy De verdad Como tenga Como consiga Un ataque De esta A favor Para él Buah Cágate Lorito Cágate Lorito MT44 Campana Cura Voy a quitarlo Del primero Que es que Da 48 ya Voy a poner a Turbus No sé No Turbus no puedo ponerle Que si no van a aparecer Pokémon salvajes Ciro La piedra había Bueno Hostia Primer Pokémon Es Whiskas Yo no atrapé No atrapé No atrapé Yo algo No atrapé Yo un No me acuerdo No me salió Whiskas O me salió Después Me lo voy a cargar Si no No me lo voy a poner En el equipo En Whiskas Yo lo siento Mucho Pero ya Para lo que queda En este convento Me cago dentro ¿Sabes? Voy a mirarlo Voy a mirarlo Porque no me acuerdo Es que a mi me suena De que me salió Un Whiskas Y dije yo Joder Otro Pokémon De tipo agua Pero bueno Es que eso ha pasado Tantas veces Que vete Tú vas a ver No Ah no Me salió Barboach También me vale O sea Todavía me puede salir Uno nuevo Todavía Y ya de paso Curamos otra vez Todavía me puede salir Uno nuevo Ojo Amigos Que todavía puede salir Algo nuevo Y o sea Que salen al 46 Salvaje Joder El nivelazo ¿No? Venga Vamos Vamos Venga 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 Que salga el 46 Ahí está Primer Pokémon Un Un Goldín Un Goldín Por saco A Goldín Goldín Whiskas Hombre La verdad Muy fácil Para que Ciro Suba de nivel Aquí Muy Muy fácil O sea Goldín y Whiskas De momento Vamos allá Lucho para llegar A la cúspide Por cierto Este es el episodio Número 38 ¿No? Está Está Complicated Joya de luz A ver cuánto le quita Es volador También Ataque Ala Wow Mamen No me esperaba eso 1700 puntos de experiencia Para Ciro Nivel 47 Y me quiere sacar Un Skarmory Pues Luchi Adelante Me gusta mucho Mi equipo El problema está En Los ataques Que podría Mira este Si tuviera lanzallamas Sollamarada Vamos a mirar Que ataques aprende Tiplosio ¿Cómo se escribe tiplosio? Tiplosio Es una H aquí ¿No? Tiplosio ¿Así? ¿Sí? No No La H no va Ahí va No iba ahí Donde lo he puesto yo A ver ¿A cuántos ataques Le queda a tiplosio Por aprender? Estamos en Cuarta generación Así que aprende Al 46 ya lo ha aprendido Así que al 53 Y al 57 Vale Todavía le queda un poco Para aprender algún ataque nuevo Pero bueno Más o menos Por cierto Miraré Parte verde Miraré para Subir a A Salamans Gato gordo ¿Qué tal amigo? Gato gordo Gato gordo Joder Con patas Me cago en mi vida Madre mía Lo que me ha Me ha quitado el gato gordo Pero La vida Turbus Le tengo que subir De nivel O algo Está súper bajo Tengo que subir O sea Tengo que le bealear Más todavía Aquí no hay Aquí Pues de todas maneras Menos mal que he traído a Zague Si no Se necesita Treparrocas Sí o sí Vamos allá Muéstrame cómo has luchado Para llegar hasta aquí Adelante Bueno todos estos entrenadores Ya sabéis Es de los mejores entrenadores Que hay De toda De todos los juegos Mira que bien Que me saques Esto es Azote Chispa Y a la mierda 2040 Nivel 49 Y 9 Y 9 Ruth Me sacas un Blaziken Blaziken Voy a sacar a Luchi Doble fuego Doble starter de fuego Terremoto Podría haber hecho cascada Con el otro Pero bueno Va a dividir un poquito Experiencia Blaziken 2.000 de experiencia Nivel 49 Para Luchi Mamen Estupendo Estupendo Por aquí hay un camino Que se necesita Golpe roca Fuerza Vale Eso es para hacerlo Con la bici A ver Espérate No A lo mejor No, no 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 sé Hay que ir más rápido No, no No He ido muy rápido Y no Ah, no, no Que no iba rápido Wow Zizagún Espérate Espérate Magreppel Me queda nada Ahí está Vámonos Claro que sí Joder Hay que hacerlo Tienes un rollito Ahí está Por favor Más poción Tío, no Mierda Estupendo Bueno Me podéis llamar A partir de ahora Bicicletman Vale Está para allá Está para allá Y está para allá Aquí tiene que haber algo Tío, dime 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 Dame algo Dame algo Primo Dame algo Tú Solo con mirarte Puedo percibir tu habilidad Bueno, bueno Tampoco te vengas arriba Amigo Explode A ver ¿Qué te hago yo con Explode? Chispa Uy Tío, de verdad Un ataque de Un ataque de su De esta a favor Tío Y Y Roll se convierte En la máquina Perfecta Tío La máquina Perfecta Más cargo Cascada Ahí está Perfecto Nivel No ¿Qué nivel? Ninetales De nuevo Cascada Hasta luego Sin problemas El 716 De verdad Tío, por favor Dame algo de tierra Me das algo de tierra O algo de dragón De dragón No creo que me vayan a dar nada Pero De tierra, tío De tierra sería maravilloso ¿Para qué se podría hacer eso? La cagué La he cagado No lo quería haber empujado Pero la he cagado La cagué Me cago en Y para eso tengo que ir a ¡Uuuh! Madre mía La calle Victoria Esta no va a llevar Un buen tiempo, eh Cascada Toma por culo Es una bestia Que no veas, Garchomp O sea, es una bestia Que flipas Esta En la calle Esta victoria Me la voy a recorrer O sea, voy a conseguir Todos los objetos Eso sí Necesito Necesito venir con Con repelente Porque si no No hacemos nada aquí Quiero un señor Que no sé qué quiere ese señor Porque ese señor No parece Que sea un entrenador La verdad ¡Dabdos! Castigo Ha hecho El mismo destino Ha hecho El mismo destino Chispa Vale, hay que ir A empujar esta aquí Hacer esto Golpe roca aquí Y subir esta por aquí Así sí Así sí Con Zapdos Lo siento mucho Pero No me la voy a jugar Que hace el mismo destino Y me la lía Vamos a ver Que tiene Luchar contra desconocidos Es ideal para comprobar Si puedo enfrentarme Al alto mando De la liga Pokémon Vamos allá Vamos allá A ver si puedes Luxray En serio Si tuviera yo Lo mío Si tuviera lo mío Si tuviera lo mío Estabas más muerto 1900 Nivel 50 No sé hasta qué nivel Puedo subir De verdad Que no lo tengo ni idea Kabutops Voy a hacer No, no quería hacerle castigo Me iba a quitar Bastante bien poco 2000 Vale Voy a poner a Luchi Porque es que De verdad Ruth es una Ruth es una máquina Ruth Ahora mismo Se acaba de convertir En el mejor Pokémon Que hay En el mundo Bueno Si tuviera ataques Eso sí Ah, pues es un entrenador Déjame comprobar Con más cuidado De tu equipo Pokémon Pensé que no ibas a ser Un entrenador Te lo juro Tenta cruel Mira que bien Que me viene Chispazo Chispazo Uy va Como ha sobrevivido A eso 2064 Me saca un Blizzing Ruth adelante Cascada De verdad tío De verdad Es una bestia Es una bestia La bestia encarnada Brock Lesnar Hombre Mira donde estoy Hay algo aquí No hay nada Hitmontop Hitmontop Estoy donde el principio Casi el principio Se puede ir por aquí Pues No sé ni cuánto tiempo llevo Pero bueno Último combate Último combate Contra el Karateka Ese que está ahí Y vemos a ver Y ya Acabamos el episodio Por aquí Además que me viene bien Porque voy a tener que levelear Turbus A Dorian A Salamans Para tener a Salamans Porque me gustaría ver a ver Quien es el mejor Aerodactil O Salamans Girafarig Girafarig Bola sombra No afecta No afecta dicho ¿Cómo que no afecta? Cascabar Pues vale Cascada Está muertísimo No sé por qué apuesto Que no le afectaba La verdad No tengo Ni la más remota idea Pero Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Estamos Continuamos Nosotros tranquilos Seguimos Acabamos de conseguir a Ruth Que es un Pokémon de la leche Así que de verdad Espero que os haya gustado Mañana veré A ver si puedo levear Hasta Salamans Lo que pasa es que Hasta Salamans Son nivel 50 Así que Hay que subirle bastante más Y Selgon Yo no sé si está Para enfrentarse a ninguno de estos Así que chicos Espero que os haya gustado Dejar un buen like Y nos vemos en el próximo episodio Con más Ahora sí Chao Adiós